Hola hola chicas lindas, bonito inicio de semana, en esta ocasión les tengo unas ideas bellas con un estilo de outfit que está muy de moda en donde se usa blazer con cinturón, una moda que se ve muy fashion, estas ideas van con diferentes prendas en la parte inferior para que así tengas distintas formas de usar esta moda, es bien sabido que un blazer es una pieza clave que muchas debemos de tener en nuestro closet y sumado a un cinto vamos a obtener una combinación muy original que nos hará lucir en tendencia, lo padre de todo es que para armar tanto looks casuales como elegantes con estas dos piezas lo puedes lograr, además de resaltar tu estilo para cualquier ocasión que lo utilices, para formar un atuendo del día a día, los blazer oversize en tono neutro será ideal para estar cómoda durante el día, aunado con una camisa blanca se verá lindo, para marcar la cintura utiliza un cinturón en color negro de cuero, este te ayudará a agregarle estructura a tu look, también hay estilos para oficina para todas mis bellezas que trabajan en estos lugares, un look sofisticado lo puedes armar también con comodidad, usa blazer estructurado en un tono gris, este tono es un buen aliado para transmitir confianza y profesionalismo, utiliza el mismo cinturón negro para agregarle elegancia, con una falda midi este atuendo se verá espectacular, otro look para la oficina es utilizando un blazer negro acompañado con una falda tablada en color beige o ivory, un outfit muy elegante que además con zapatillas estileto hace un look más estiloso, como este look lo puedes armar con diferentes colores de faldas si es que no cuentas con estos tonos, un estilo más juvenil es cambiar la falda midi o tableada por una más corta arriba de la rodilla, esta con unas botas de tubo alto y el blazer con el cinto se ve muy moderno, y no puede faltar el pantalón en estas ideas, puedes tener también bellos atuendos con esta prenda, checa las ideas en el video.